Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo video chicos Estamos aquí en RAF, en otro capítulo más Y bueno chicos, la verdad hace bastante tiempo que no subí a RAF O hace unos episodios, pero bueno, en esta ocasión Se ha presentado una actualización en RAF Vamos a ver que es lo que han incluido Y pues han mejorado un poco lo que son los gráficos Lo que son la parte gráfica, se ve bastante mejor El cielo y todo esto, listo Anteriormente pues logré conseguir esto Hacer la primer planta Y conseguir hacer la otra parte de la segunda Listo, vamos a empezar a construir Fijaos en todos los materiales que tengo aquí No los he recogido durante un tiempo Pero pues la verdad es motivo porque han sacado tres cositas Como una mesa Estos son como una antorcha o algo así Como lámparas Y esto es como una silla para sentarse me imagino Y bueno chicos, yo creo que vamos a ver que es lo que nos trae nuevo RAF La verdad, tiene muchas expectativas lo que es este juego Me gusta un montón Y pues me la paso muy bien Espero que a ustedes también les guste Vamos a coger agüita por este lado Vamos a dejarlo aquí Y listo chicos, vamos a ver He hecho estos dos cajoncitos Porque pues bueno, estaba un poco lleno así como el inventario Y decidí dejarlos ahí Listo Vamos a dejar estas semillas por aquí Perfecto Y bueno chicos, la verdad Tenemos muchas cosas que hacer Que pues no hemos aprendido todavía Incluyeron estos como clavos No sé para qué servirán O no sé qué función tienen Pero bueno, ya la estaremos viendo más adelante Listo Podemos hacernos A ver Creo que cogiendo Todo esto Fijaos todo lo que Lo que hay acá O sea, es bastante brutal Bueno, ya empezamos a tirar las cosas Entonces vamos a ver Qué podemos hacer Y esto Bueno, no sé Hay cosas que no sé Qué serán Vamos a guardarlas A ver, este lo tengo lleno de metal Este lo vamos a guardar aquí Vamos a guardar esto No sé para qué funciona Creo que son como ajos Acá dice Pero no sé para qué sirvan Vamos a A ver No, ya se desapareció lo que había además Bueno, vamos a empezar a hacer Un poquito más de cuerda ¿Vale? Vamos a hacer cuerdita Eh, bien Algo que no hicimos Son los cultivos Estos de palmeras Ah, ok Los clavos son para las palmeras Perfecto Entonces vamos a hacer un poquito más de clavos Aunque yo tenía por acá ya unos hechos No sé cuánto requiere Requiere de cuatro Perfecto, chicos Hacemos más Y ya tenemos para hacer una palmerita Vamos a ver Una Y dos Listo Eh, las colocaré en el segundo piso Porque pues Hay más espacio acá arriba Aquí abajo Listo Ah Yo creería que La podríamos dejar Para este lado Listo Vamos a dejarla para este lado Se ve bien Bastante bien Eh Tengo otra Vamos a ponerla por aquí Y listo Tenemos dos palmeritas Bastante Interesantes Listo Creo que son estas A ver No estoy mal Le doy al siete Si son estas Vamos a plantar dos Perfecto Eh ¿Qué más podemos hacer? Eh Es que hay muchas cosas nuevas que han puesto Esto no sé No sé qué Para qué será Pero bueno Vamos a hacernos dos también Vamos a ver si los colocamos Por esta zona Eh Perfecto Aquí Son como para cultivar Esto está bastante chévere Ponemos aquí Y ponemos las semillas Aquí Listo Bien Perfecto Ahí las plantamos Vamos a esperar que crezcan Ahí lo están viendo Como crecen Lentamente Pero bueno Está guapo Bueno Quiero hacerlo Más que todo Lo nuevo Amplie un poco más Todas estas cosas Para que Los recursos Me quedaran aquí Y no se escaparan Listo Eh ¿Qué más podemos hacer? Chicos Más cajones Yo creo que podemos hacer Más cajones Requieren bastantes Materiales A ver Pide 8 de madera Y 10 de De esto De metal Bueno Metal tenemos aquí Vamos a coger así Y cogemos maderita Vamos a coger los que ya hemos limpiado por aquí Perfecto Vea Tengo estas pilas con el tiburón Porque me está rompiendo Las Los suelos Y Se me olvida Otra cosita Que Que no les conté Fue que El tiburón muere Listo El tiburón se puede matar Entonces Está bastante Guapo Perfecto Yo creo que ahí Vamos a ver si podemos hacer Otros cofres 1 2 Perfecto Dejamos los cofrecitos Por aquí Y los podemos plantar aquí Le vamos a dar el 6 A ver como lo Le damos a la R Para rotarlo Y lo dejamos aquí Listo Perfecto Y acá dejamos otro Perfecto Chicos Esto los vamos a ir llenando De materiales A medida de De que vayamos avanzando En la serie Vamos a tomar agüita Acá si Rapidito Porque Estamos sufriendo un poco De De sed Perfecto Vamos a darle al 7 Dejamos las cosas Otra cosa que No sé si ustedes sabían Pero se puede hacer de noche Entonces Vamos a empezar a hacer las antorchas Que son estas Para que se vea El juego Entonces Necesito metal Que tengo acá Perfecto Una Que más necesito Más metal Obviamente Vamos a coger más metal De este que hay por aquí Y maderita Listo Vamos a hacer 1 2 3 4 vasos Y vamos a coger Madera Listo Perfecto Y podemos hacer otra Listo Tengo que saber En donde las voy a ubicar La verdad Son bastante Grandesillas Acá quedaría bien una A ver si la ubicamos bien Ahí Queda Perfecta Me gusta Me gusta Me gusta Y le damos otra Por aquí Yo creo Por aquí A ver Esta la ubicé Por este lado Entonces dejémosla Por este lado Listo chicos Perfecto Esto nos ayudará Pues a A que No se nos vaya Tan rápido El día Le damos al 7 Vamos a A cargar 2 Le damos aquí Perfecto Tenemos que pescar Porque ya nos está dando hambre Vamos a comer Estos 2 pescados Que tengo Pero pues Nos está dando hambre No sé Donde está el tiburón Pero me interesaría Saber donde está Listo Bueno Perfecto Chicos Vamos muy bien Y nada Chicos Permítanme Yo aquí Me voy a poner A pescar Esto yo no sé Si No sé Si Te permita Romperlo Pero debería Debería haber Una opción De digamos De quitar las cosas Si no te gustan Listo Pero bueno Vamos a Hacer un Corte Y ya volvemos Y bueno Chicos Ya estamos de vuelta Aquí En Raph Bueno La verdad Chicos Averigüe Que esto Se pudiera Quitar Permítanme Porque me estoy Muriendo De sed Vamos a tomar Aquí Perfecto Le damos al 7 Y ponemos El agüita Listo Perfecto Otra cosa Vamos a ver Si Pongo estos 2 Pescados Que los acabé De De pescar Para poderlos Cocinar Perfecto Bien chicos Estamos mejorando Bastante bien A ver El tiburón El tiburón Es algo molesto Pero bueno Otra cosa Aquí chicos Esto Estoy aprendiendo Cómo usarlo Estas cosas Entonces Vamos a ver Qué Podemos hacer Listo A ver Yo quiero A ver Si es posible Si me quito Es que No me van a caber Las cosas Aquí en el inventario A ver Yo paso Este acá Paso cosas Acá Bien Dejamos Las otras Acá Pasamos Otras cosas Aquí Perfecto Y Acá por último Esto acá Listo Vamos a quitar Este Este Cajoncito Tranquilos Y vamos a ponerlos Aquí Listo Vamos a ubicarlos Un poco mejor Ahí está Uno Y aquí está El otro Perfecto Acá está El otro A ver Y los vamos A estar ubicando Cada uno Con Un Respectivo Material Ya sea Madera Lo que sea Un respectivo Material Para poderlo Para poderlo Identificar Listo Vamos a dejarlo Aquí Perfecto Y vamos a empezar A pasar Algunas cosas Como este Material Que es el metal El metal Es el más común A ver Permítanme Que estoy botando Los recursos Las hojas Todas estas hojas La gran mayoría Las voy a pasar A cuerda Que más tengo Creería Que vamos a Coger Todo esto No Estar muy pendiente De la De la salud Porque Pues si me descuido Puedo morir Muy fácilmente Listo Vamos a ver Rápido Cogemos esto Esto aquí Esto aquí Listo Vamos a romper Esto Le vamos a dar Al 5 Rompemos este baúl Bien chicos El tiburón No sé ni a dónde Andará Pero quiero matarlo Quiero mostrarles Cómo se mata Ahorita lo vamos a ver Vamos a darle Al 8 Tomamos Nuevamente Sacamos Las Las aguas Fijaos Acá está el tiburón Vamos a ver Si lo podemos matar Antes que me la rompa Ay me la rompió Chicos Me la rompió Bueno ahorita La armamos Pequeño tiburón Serás Muy cochino Muy cochino Bueno Vamos a coger Acá el pescadito Vamos a coger Estos dos Tengo que hacer Otra cosa De estas Porque me la Me la acabo De romper El hijo de madre Vamos a coger Acá vamos a dejar El metal Perfecto Puedo hacer Cuerda Puedo hacer Cuerda Y me voy a hacer Nuevamente Esto Listo Que me falta Necesito uno Más de cuerda Ya está Listo Vamos a ponerlo Aquí Y ya lo Recuperamos Listo Vamos a dejar Los materiales Creo que voy a hacer Más clavos Diez clavitos Quiero hacer Más de estos Necesito A ver Yo tengo Por aquí Esta soga Y me trasteo Uno Dos Y uno Dos Listo Perfecto Perfecto Lo vamos a colocar Por este lado Bueno 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 Más que por este lado Es que no No me van a caer Entre estos dos Listo Pondría otro Aquí Y pondría Otro Aquí Bueno Este me quedó Un poco Chueco Vamos a romperlo Rápido Perfecto Le damos Al ocho Y nuevamente Lo colocamos Por acá Perfecto Vamos a coger Otro vasito De agua Tomamos agua Perfecto Nuevamente Damos acá Doble Los volvemos A colocar Y listo Ya tenemos agua Prácticamente Infinita Para estar Tomando Nuevamente Tengo que ir a pescar Pero bueno Primero necesito Dejar los recursos A ver Voy a coger esto Voy a hacer Todo lo que es Soga O cuerda Perfecto 10 de cuerda 17 de cuerda Bien Acá dejamos La madera Acá voy a dejar Todo lo que es La parte de metal Bueno Me falta hacer Otros Otros cajoncitos Para ir dejando Los demás cosas O los demás objetos Listo El 6 Tengo acá otro A ver Otro ahí Perfecto Y otro Aquí Perfecto Dejamos Todo esto Aquí Aunque no crea Estamos avanzando Bastante Harto Chicos A ver Vamos a coger Todo esto Por acá Más materiales Más materiales Vamos a empezar A colocarlo aquí No quiero que se pierda Esto lo dejamos Por aquí Yo creo que Todo lo que es Construcción Esto no sé Cómo se usará Muy bien Pero Lo vamos a Lo vamos a ver Más adelante Listo Bueno Todo esto Que es soga Lo dejamos acá Esto aquí Para recoger Todo esto Bien Chicos No está el tiburón Que me la bola Un poquito Con Mis materiales Perfecto Vamos a esperar A que se llenen Más Que bueno Otra cosa Que quiero hacer Es esto Vamos a hacer Clavitos Primero Hagamos Las Las cuerdas Listo Es que eso Lo que me sucede Cuando estoy Demasiado lleno A ver Ahora si Cuerdas Perfecto Vamos a hacer La mesa No sé Para qué Sirva Pero Vamos a hacer Los clavos Aunque ya tenía Listo Hacemos la mesa Vamos a probar La mesa Le damos Al 6 Perfecto Es como Un escritorio O algo así Me parece Un escritorio Lo dejaré Por aquí No sé Démoslo Por aquí Por aquí Perfecto Ok Es como Un escritorio La verdad No sé Para qué Sirva O una mesa De comedor No sé Para qué Sirva Muy bien Puedo hacer La silla También Vamos a Colocar La silla Ahí está Me imagino Que te puedes Sentar O algo así No No te dejan Ni sentar Bueno Ya Estos son Cosas Que irán Mejorando En el En el juego A ver Vamos a Coger agua Tomamos agua Nuevamente Le vamos A llenarla No Tiburón No Me rompió El este Chicos Me lo rompió Bueno No alcance Perfecto Vamos a hacer Otro de estos Ah Tiburón Sin La próxima Te aniquilaré Vamos a Colocar Acá Vamos a Pescar Necesito Tres pescaditos Para Alimentar A mi Personaje Perfecto Ahí tengo Uno Vamos a Sacar El otro A ver Vamos Rápido Y listo Perfecto Falta Último El último El último Ahí está Perfecto Chicos Bien Vamos a Dejarlos Aquí Cocinando Todos Nuevamente Tomamos Agua A ver Tomamos El agua Le damos Al Ocho Nuevamente La tomamos Y la colocamos Acá Listo Perfecto Listo Bien Chicos Que bonito Anochecer Bueno Chicos Dejaré hasta aquí El video De hoy Espero que les Haga gustado Y nos Veremos Hasta un Próximo Video De Rafa Listo Adiós No Listo Adiós